Ahorita Eh moro, la rotura se pasa para acá Ahorita, ahorita pasa la recolectora Erika, te estás tardando No, si ya estoy pensando en ir por una bolsa porque está, está llena En verdad Pero no te acuerdas de parte Pasa más Me quedan ¡Órale David! ¿Qué es animal? Volteala, volteala, te va a gustar Mi signo Mi signo asesino ¿Te gustó Davidito? ¡Te amo mucho! Te dije...